¿Cómo se desarrolla el proyecto de presupuestos? Bueno, y que en definitiva no está en nuestras manos porque nosotros no estamos gobernando el municipio, sino que está en manos del equipo de gobierno el gestionar esos presupuestos. Por lo tanto, en cuanto a la abstención o votar en contra, bueno, hemos puesto y le hemos dicho al equipo de gobierno, igual que lo hemos dicho hoy aquí, cuáles son para nosotros los pilares fundamentales de la negociación. Y está todavía la negociación abierta hasta el mismo día del Pleno que llevaremos como voto particular las 26 propuestas que hemos hecho porque a día de hoy no está cerrada ninguna.